Si lo recordáis, a principios de septiembre de este año, Praga, la capital de República Checa, vivió una protesta de 70.000 personas. La protesta se enfocó bajo el eslogan de República Checa primero y entre sus quejas principales estaba el tema de la inflación y el tema de la crisis energética. En ese momento, yo ya os comenté que eso podía ser el inicio de un efecto dominó y que viéramos más protestas de este tipo por el resto de países de la Unión Europea y que seguramente sería uno de los mayores miedos de los gobiernos de aquí en adelante. Tener protestas, manifestaciones e incluso parones de trabajadores como quejas a la inflación, como crítica a no estés haciendo lo suficiente. Pues esa aula de protestas ya ha llegado a la Unión Europea, ya está aquí y seguramente va a ir a más según nos acerquemos al final de año y según llegue el frío invierno. Vamos a hablar con cifras y con detalles sobre diferentes protestas que han sufrido diferentes países de la Unión Europea en este tipo de protestas energéticas. Por llamarlas de alguna manera. Empezamos. El martes 20 de septiembre, unas 5.000 personas se manifestaron en Bratislava, la capital de Eslovaquia, contra el gobierno por los altos precios de la energía. Además, los manifestantes exigían también tener elecciones anticipadas. Cabe destacar que la protesta fue organizada por el partido opositor al gobierno, que es el de Dirección Social Democracia, que viene a ser el partido socialista de Eslovaquia. A la protesta se sumaron simpatizantes de otros partidos políticos, sobre todo de la derecha plus plus, según recogen varios medios. En la protesta, el líder de Dirección Social Democracia, que se llama Roberto Fico, que de hecho fue primer ministro del país, culpó al actual gobierno de coalición de ser el responsable de la alta inflación que afecta al país, argumentando que esto no habría sucedido si Eslovaquia no hubiese apoyado Ucrania en cuanto al tema del envío de armamento y las sanciones que la Unión Europea le ha impuesto a Rusia. Yo aquí, sinceramente, le diría a Robert Fico que, oye, clase de economía a lo mejor necesita alguna que otra, sinceramente, y yo no seré el más puesto en temas de economía. Pero bueno, clases de populismo yo creo que le sobran claramente, por tanto ahí no hay que decirle nada, ahí lo está haciendo de lujo el chaval. Siguiendo con la protesta en Bratislava. Se destacó también que los manifestantes afearon las sanciones que la Unión Europea le ha impuesto a Rusia y alabaron, a su vez, a Hungría por cómo está lidiando con la crisis energética. También digo yo, cosa curiosa, alabar a Hungría cuando el florín húngaro se ha devaluado como nunca antes, desde el año 2003, y cuando el país tiene bastantes casos de corrupción, sinceramente. Pero bueno, en verdad que el tema energético lo alaban, entiendo yo, en el sentido de que están más del lado de Rusia. Supongo que eso es lo que apoyaban los manifestantes. Ojo, cuidado, también digo que no acabe habiendo elecciones anticipadas en Eslovaquia por este tipo de protestas, porque es algo que ya se está debatiendo en el Parlamento. Si cambiar la constitución, si llevar a cabo cambios para que se produzcan elecciones anticipadas. Vamos a Bélgica. El miércoles 21 de septiembre, unas 10.000 personas se concentraron en Bruselas, la capital belga, para protestar por los altos precios de los alimentos y de las facturas de energía. Y es que una encuesta en Bélgica mostró que el 64% de las personas están preocupadas por no poder pagar sus facturas de luz y de gas, que se han duplicado durante el último año. Además, en esa misma encuesta se destaca que el 80% de los belgas dijeron ya que están tratando de ahorrar agua y electricidad para lidiar de alguna manera con sus facturas. Y a esto, encima, tienes que sumarle que hace un mes, Alexander de Croo, primer ministro de Bélgica, dijo que los próximos 5 a 10 inviernos serán difíciles debido a los altos precios de la electricidad y del gas, y que esto será así como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo que he leído, parece que habrá otra manifestación en Bruselas, pero eso ya será a principios de noviembre, aunque esto puede cambiar. No hemos terminado aún, porque también tenemos que ir a Alemania, que ha sufrido protestas en varias partes del país. Y es que el lunes 27 de septiembre hubo un total de 24.000 personas que se manifestaron contra las políticas energéticas del gobierno de coalición de Olaf Scholz. También se manifestaron en contra de las sanciones impuestas a Rusia por parte de la Unión Europea. De hecho, había pancartas y consignas contra el gobierno directamente de Scholz, y pidiendo que se pusiera en funcionamiento el Nord Stream. Y en funcionamiento, yo ya dudo que se vaya a poner, la verdad. Pero bueno, de las protestas en Alemania, también hay que decir que los manifestantes se quejaron de las restricciones del coronavirus. Algo que para mí es muy raro, o sea, es en plan, a ver, yo creo que ya tienes suficientes quejas con el tema de la inflación, con el tema de la energía, para que también te estés quejando de las medidas del coronavirus. O sea, ya pasó de moda, amigo, ya no mola quejarse del coronavirus. Tienes delante muchas crisis, no elijas esa. Mal. A nivel de marketing, mal. No podemos quejarnos de todo en una manifestación. No. Evidentemente broma, ¿vale? Todo esto por ser que no lo ha pillado, pero bueno. Y, por cierto, termino diciendo que esa no es la única manifestación que ha habido en Alemania por el tema de la inflación y el tema energético. Porque a principios de mes hubo otra manifestación, el 8 de septiembre, donde estos asuntos estaban como punto central. Y fue una manifestación organizada por el Dielinke, el partido de izquierda plus plus de Alemania. No, Karim, es que no hay izquierda plus plus a aparecer. Pues ahora sí. Y bueno, pues seguramente haya más protestas de este estilo en otros países de la Unión Europea de aquí en adelante. Puede que ya hayan pasado incluso más, pero yo no he encontrado otras de momento. Si hay en el futuro, yo las iré cubriendo, las traeré a estos noticiarios, porque me parece muy interesante estar al tanto de cómo va creciendo el descontento popular en la Unión Europea en cuanto a la crisis energética. Y oye, si puede incluso llegar a desestabilizar algún tipo de gobierno. Ya os digo, en Eslovaquia se está planteando la idea de celebrar elecciones anticipadas. Habrá que estar al tanto y ver qué sucede.